Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Mountain Blade 2, este juego de... no sé, ahora ya decís si es estrategia o qué es esto, tío. Volvemos con el vídeo, eso asegurado. Gente, recordaros que si os queréis pillar el juego, abajo en la descripción tenéis un link por si os lo queréis pillar con descuentazo y me apoyáis a mí en la página de Instant Gaming. Y por lo demás, vamos a continuar, chavales, si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis porque explico muchas cositas, planteo el juego, lo digo para los que no sabéis de qué va el juego, los que no, pues bueno, lo podéis ver desde aquí. Resumiendo, ve el primer vídeo y ya tenemos la mitad de la categoría 1 o 0 hecha, como lo queráis decir. 26 de renombre de 50, si es que vamos bien, vamos bien, tenemos un ejército ya no muy mal tampoco, tenemos gente subida y también, por cierto, tengo este bandoleiro, bandoleiro, que ahora tiene para su caballico, ya tengo 3 de caballería más o menos, o tiene hasta 24. Vamos a contratar aquí en Roza, si es posible, a nadie, porque no hay nada. Vamos a salir. Y vamos directamente, ahí va, por supuesto tengo el teclado en el otro ordenador porque soy especial, soy, es un profesional. Tira por este tío. Estos tíos, vale. Pillamos rápido. Vale, va a ser, va a ser una mera, un mero drama de vosotros. Vamos a darle... Venga, sí mismo, me da un poquito igual. Tenemos 4 caballeros ya. Vale, 4 de caballería, un arquero nada más y 17 de infantería. Ahora voy a contratar a más penita para hacer los arqueros. Tenemos otro aquí en cuanto suba de nivel lo convierto en arqueros, o sea, sean 16. Los arqueros más 2, más que puedo contratar 4 arqueros. Es una puta mierda, pero es lo que hay, somos muy chiquititos. Vale. Eeeeh... Ese es que me da igual, mira. Y que me siga la caballería, vale. Ahí vienen. Estarían en mejor posición. ¡Al ataque! Ya, ya, ya. Ya le habían dado ellos. Suelen ser paridas, pero bueno, ellos tenían mejor posición. Mira, se ha muerto uno, no me jodas. ¿Quién ha muerto? Recluta imperial, joder, más o no... No lo iba a subir, ¿eh? Campesinos del imperio... Ah, que son tropas. Es que son luego una puta mierda, no las quiero. Los campesinos del imperio son basura. Mira, otro caballería. Caballería, bien. Infantería. Infantería. Muy bien. Listo, nos quedamos así como estamos. Esto sí lo quiero. Para la frente. Muy bien, ya tenemos 3. Listo. Manda un caballo, tío. Y vuélvete. Ah, no, es que es rota y no hay nada. Tente para acá. Vamos a pillar más caballos ahí también. Tenemos mis 600 de carga, si es posible. Gol. Reclutar tropas. Con una infantería es goloso cogerlo. Vamos a coger así. Justo, ¿vale? Y voy a tener... Nah, si es que voy a tener 2 arqueros más el que tenía, 3. Pero bueno, ya creceremos, ya creceremos. Vamos a comprar productos. Para la frente interior. Pilla otro. Y el resto lo vas a vender todo, ¿vale? Listo. Abandonamos. Halmaris, me acuerdo de Halmaris este. Es que ahí me recuerdo desde la última vez que jugamos Mountain Blade 2 Pannerlord. Mira, ¿ves? Siempre te acercas a ciudades ahí. Pues tenemos un grupo de 12 aquí. Vamos a por ellos. ¡Oh, hay torneo! Vamos al torneo. El torneo primero. Por supuesto, se me hace de noche porque me odia. Tirorín. Vale, tira para acá. Ir a la arena. Entrar a la arena. Unirse al torneo. Unirse. Voy a apostar duro a ver si hay suerte. Un premio de una arma que no voy a usar, pero bueno. Tampoco tengo todo el dinero del mundo. Así que cuidado. Que como palme verás tú la gracia. Unirse, por favor. Bueno, con caballo no está mal. No le he matado, pero le he dejado tocado. Le he dado. ¡Oh, oh, oh! Tira, tira. Voy a atacar todos los de mi equipo. Vale, otro menos. Otro menos. No. Voy a darle a mi caballo. Uf, es que se me dan muy mal las de... Vale, otro menos. Joder, me he cargado tres ya. ¡Uf! A ese le he hecho un arañazo en la cara. A ver que se me atre un poco. Mi equipo, vamos, vamos. Voy reventando, ¿eh? Mi equipo nos clasificado seguro. Joder. No ha muerto ni uno de mi equipo, chaval. ¿Qué máquinas somos, tíos? Y, eh... Vale. Siguiente. Apostemos. Por favor, dame un arma que sepa usar. No seas hijo de puta. Juego de mierda. Vale. Das more like. ¿Qué? Toma. Otro menos. Eh, eh, eh. ¿Qué va que hijo de puta? Contra dos, ¿eh? Oh. Me van a matar. Vale. Vale. Uno contra uno. Me queda muy poca vida, pero... Hay esperanza. Vale. Cuando te cojo... Todo que me... Cuando te coja la distancia... ¡Sí, señor! Hubiéramos clasificado igual, pero me gusta ser el que... Terror Míñez reventando las putas cabezas a todo el mundo. Por favor, dame un arma que sepa usar y yo ya happy de la vida. Por favor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, vale, vale. Cabrón, pero bueno. Pero además, bien. Ah, por este. Y ahora es nuestro, tío. Toma por culo. Muy buena. Muy buena. Big price es para mí, tío. Ahora me peleo yo con mi compi. Y ahora sí que segurísimo me dan el arma que yo quiero. En total ha puesto 600, ¿eh? Si ha puesto a todos unirse, venga. ¡Oh! Muy mal jugado. Vale. ¡Sí, señor! ¡Joder, qué grande soy! Venga, tomad por culo. Ganador, ganador, ganador. Bailar. Vale. A ver, lo que me dan es para venderlo, pero tres derreros, hombre, están muy buenos. Abandonemos. Comer. Y es que no uso yo este arma, ¿vale? El braca. Uh, uh. 800 pavos, tío. Pues... Dame caballos de carga. Además están baratos, tío. Uy, no, mula, no quiero. Un palafren. Uy, están baratos aquí los palafrenes. ¿Vale? Listo. Espera un momentito. Espera un momentito. Que vendí los caballos de carga. ¡Hostias! ¡Hostias! Déjame ver. Ah, no, no, no. No he dicho nada. Estamos bien, pero cuidado, porque te puede salir. Cargamento dentro de capacidad. La caja de los caballos, caballería, nananá. Vale. Listo. Abandonemos. Vamos a buscar personas que matar. Bien ha sonado eso, ¿eh? Eh, tira. Vale, vamos. Bien, me voy a ir por Kutsa Islandia, porque por aquí venden el arma que me gusta a mí, la Guarra Thor. Joder, es que está en la otra puta punta del mapa. Ve tirando para allá y todo lo que nos vayamos encontrando de camino. Tenemos comida, tenemos... Tenemos comida, tenemos... ¿Cómo se dice? Oro. Para pagar... Mira, otro torneo. Venga, entra. Joder, el señor de los torneos me llamaban. Joder, de nuevo se me hace. Que me ha vuelto a hacer de noche, tío. Que me cago en... Venga, venga, dale, 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 dale. Pum. Tira la arena. Unirse al torneo. Vale. Unirse. Voy a volver a apostar. No sé si ese casco sea mejor o peor que el mío. Aceptamos. Unirse. Vámonos. Oh, no. Qué mal. Joder, es que soy terriblemente malo haciendo esto, tío. Toma ya. Señor. Soy muy malo haciendo esto. Me van a pegar una. Oh, casi me da. Qué malo soy, tío. A ver, que no solo es que sea mal apuntando. Hostia, qué buena esa. Sino que es que tu muñeco falla. O sea, no es... Oh. O sea, le he dado, le he dado, le he dado. He vuelto a dar al caballo. Uf. Oh, qué buena esa. Vamos, a por él, a por él. Oye, yo soy terrible. Oye, yo soy terrible. Joder, a ver. Tiene por mí. Nada, tío. Nada, tío. No doy a ninguno, eh. Vamos, dos verdes. Y son de dos equipos diferentes. Es que mal. Tío, por favor, ¿puedes matarle o qué? Estoy yo solo en este equipo. Tía, por un caballo anda. Vale, tira. Se están matando entre ellos. Suelta al puto caballo, porque si no... Vale, ya hemos pasado. Ya hemos pasado seguro. No sé subirme al caballo si no es así. Vale. Bueno, el caballo está en la mierda, pero bueno. Último caballo, oigo. Joder, me lo ha parado. Lo habéis visto. Qué cabrones. A ver, que clasificados no nos hemos clasificado. Somos los dos equipos que han quedado vivos, pero... Madre mía, es que es increíble me ha dejado, tío. Cómo me gusta este puto juego. Es muy divertido. Vamos. Y me ha matado el caballo, el cabrón. Qué listo es. Buah, me va a crujir. El montacaballo aquí abajo. ¡Uh! Muévete. Deja el maestro, por Dios. ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, apunta. ¡Ah! Me va a matar, me va a matar. ¡Oh, my God! A tomar por culo. ¡Qué cofuta! Bueno, hemos clasificado. Es una batalla de la hostia, ¿eh? Y esto. Apuesta y fuerte, coño. Acepta. Dame un arma que sepa usar por tu tatis. Venga, vale, me sirve. Uno menos. Bueno, casi, casi. Dejado crujidito. ¿Lo habrá matado el que venía detrás? Os he hecho 76, creo que. Otro menos. Vale, bien. Bye, you bastard. Toma, ya. Pero nos hemos matado. Garker hace algo, coño. ¡Vivo a mí, por puta! Eh, eh, eh. Déjame pasar. Vale, ya, ya, hombre, ya. No me ha matado el caballo, tío. No sé, no sé jugar yo con esto. Ya vi, le hago un escudo y una espada y vale, pero... Joder, puta, tío. Es que no sé, no sé jugar. Coger velocidad y rezar por mí. Yo no sé jugar a esto, tío. No tuviera mi guarrazor. Venga, ya, hombre, ya. Que de mí no sé jugar, coño. Pues hemos muerto. Hijo de la puta, tío. Hago mandado, pero... Pues me he gastado una pasta en hacer nada, vale. Vamos a tope ya. Sí, 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 sí. Listo. Abandonar. Qué rabia me da cuando no gano. Ya por estos que están por aquí. Me han mirado mal. Me voy a desquitar con vosotros, vale, attack. Voy a ir yendo hacia los Qs ahí, como os digo. Un con Río y todo. Nada, creo que aquí vamos a hacer un full attack. Estos que me sigan, no, ¿no? Porque es que va a ser muy fácil. Y ya está aquí. Vale, y ahora sí, desde aquí. Muerto el perro, se acabó la rabia. Por ese. Ha mirado mal. Le vi que me miraste mal mientras vos que estaba. Toma. Venga, 1,2. Todo sube, todo sube, todo sube. No quiero. A sacadores de estos guarros no quiero. Dame caballería. Vale. Listo. Bueno, dámelo por ahora. Listo. Ya lo venderé. Sigamos hacia Qsaitlandia. Ah, ya, ya, ya. Mira, hay un torneo, dice. Tú dale. Si vemos algún grupo que merezca nuestra atención, pues como este. Pues vamos a por ellos, ¿sabes? Una bonita batalla va a ser esto. No, no, no. Ríndete, muere. Ah, no, sí, sí, ah, sí. Con río y todo. A ver, déjame. Uy, uy, uy. Déjame ver esto. Y ya estamos en posición elevada. Esperala aquí, eh. Vamos a ver esto aquí. Arqueros. Iba a decir arqueros. Arqueros ahí. Y, bueno, no. Mejor aquí, tío. Nosotros aquí. Listo. Ah, sí, quedados ahí. Aquí no quiero perder a nadie. No dejaré que vengan. Os quiero ahí. ¿Estáis preparados, soldados? Muchos de vosotros no sabéis lo que les espera a estos gentuzos. Vale, un momentito. Aquí. Vale. 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 Al ataque. Carga de caballería. Uno menos. Se le hemos dado duro. Y ya os hemos dejado, tontos, tío. Seguidme, caballería. Ya habéis hecho lo vuestro, ¿vale? ¿Qué? Me han matado. ¿Dónde está mi caballería? Ah, que están ahí atrás. Vale. Digo, me los han matado. No, no, no están dos. ¿A qué? A la carga de la infantería. Ué, pues está abajo. Reventadle. Le hemos dado también. Vale, perfecto. Nada, nada. Su palizón, perfectísimo. Esto es lo que se dice. Una estrategia perfecta. También era muy fácil, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé. Vale, dámelo todo. Listo. Y hagamos nuestras andaduras hacia allá. Vete para Ficapokons, Trotskis. ¿Vale? La más cercana. Dios del bosque. Mira, pasa, pasa. Vamos a dejar todas las mierdas que llevamos encima. Comida todavía tenemos un montón. Madre, 67 días. Así es que guay. Vender todo lo que hemos pillado aquí. Tabernas no tengo a nadie. Saltar. Comercio. Vender. Cuatro duros, pero bueno. A la fin. Gran fin. Abandonar. Hacia acá. Es la idea. A ver. Cuando lleguemos. Caravanas. Tururururu. Molaría jugarle esto en plan. Me va a hacer un ejército solo exclusivo de caballería. Esto puede estar divertido. Lo que pasa es que es muy complicado mantener solo caballería. Todo lo que hay aquí, ¿no? Nada. Ah, mira, les hemos pillado. No se han juntado con nadie más. Una cosa rápida, ¿vale? A esto no merece ni estrategiarlo. Mira, ¿dónde están? Cada vez que se acerquen, un poquito más. Y les hacemos full attack. Tenemos seis caballeros ya, ¿eh? Míralos aquí. Muy bien, tropas. Sí, señor. Y mi arquero, tío. Eres un máquina, crack. Quita el mastodonte. ¿Estáis preparados, queridos amigos? ¿Estáis preparados para reventar las cabezas a estos pringados? ¿Sí? Tres, dos, uno. No, no. ¡Ahí va, coño! Que tenía... Me he cambiado de arma y de forma, qué tonto. ¡Toma! el único herido yo sigamos es que por aquí con suerte podemos comprar el arma que yo quiero ¿cómo va esto? ¿qué nos falta? nos falta todavía 33 de 50 es que vamos a tardar es que se tarda con morrías hijos de puta esta es la más cercana mira bandidos de las estepas estos son chungos así es que cuidadito ah bueno ayudar al grupo attack listo porque es que encima estamos ayudando bueno mi caballería si ya deja de es que encima mongoles ya estáis para morir todos venga mi caballo no corre nada me debería poner un caballo mejor no he sido yo ¿eh? vamos vamos ni uno de mis amores a ver si me ha ganado pero no es de renombre creo que y el 15% es una basura dice gracias por tu ayuda forastero no nos hemos presentado como corresponde ¿verdad? ¿cómo te llamas? me llamo joputa peligroso tu relación tu relación con Akaya mejora muy bien vale hasta luego macho no quiero tropas no quiero tropas cabe uno pero no las quiero estos no los quiero la bañería ya esto recluto imperial arqueros por fin ya tengo tres arqueros no me lo puedo creer venga listo listo yo venía para acá todo esto vale para adentro lo primero brutar tropas aquí no hay nada pero bueno si había un buselari pero bueno a ver ¿qué iba a hacer yo? ¿qué iba a hacer yo? comer a ver si tiene aquí una guarra azore de esas que me molan Y no la tienen ¿No? La tienen, no, 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 no Nada tío, no las venden aquí Qué pedazo de hijos de puta No, no, perforación, todo lo que yo quiera Hay que conseguirlo, no te la dan Nada, pues vale, listo Hasta luego, vamos a vender mis mierdas ¿Veis caballos baratos? Las de cargas tan baratas De la estepa O sea que me quedo sin dinero, nada Por qué da putit Voy a vender mis cosas y ya está Listo, es que me estoy quedando sin pasta Abandonar Un torneo, podemos tirar para allá si llego No sé si me va a dar tiempo a llegar Ya, pero es que si luego no ganas Una movida, tío Preferible hacer ataques A mierdas de estos, tío Y además así subo más rápido Ah, qué jodido es el comienzo, tío Venga, muere Pum, pum Pull attack Listo Venga Venga ¿Qué me caballaría cómo corren? ¿Qué tienen mejores caballos que yo? Necesito pillarme un caballo bueno para mí, ¿eh? Todo esto Que siempre voy con la mierda y caballo Ahí viene, ahí viene No pasa ese prisionero, tú subes Listo Dame veneno De corte, pero es que esto es peor todavía Además es una sola nada Venga, listo Y ahora Me vas a dar, espérate Caballo de carga Voy a montar un puto caballo de carga, tío Pero sí, mucho mejor Venga, listo No me la van a vender, ¿no? Seguro Bueno, prueba Probemos Saqueadores 7 Es que son mierdi Mierdi combates, tío Un combate un poquito más Mira, hay torneo Me da miedo Porque tengo un poco de dinero Tío, hombre Si apuestas poco Vamos a intentarlo Pero me da miedo Unirse al torneo Unirse Apostaremos poco Porque me puedo ir a la mierda La primera sí que es la que mejor pagan Acestamos Y unirse Me han dado Venga, una de las buenas Ah, que son lanzas Mierda Yo esto no lo he usado Vale Toma Van a matar Ahí estamos Vale Ya me he clasificado realmente Dejad de darme armas Que no es usar Sí, a venir Pero bueno Clasificamos 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 Ok Saltar ronda Vuelvo a apostar Ok Unirse Hostia Bueno, vale Podría ser peor Una guarra Bien, bien, bien Hostia Este es el arma Que yo te digo Que quiero Que quiero para mí Tío Toma Uno menos Móntate Móntate Este es el arma Que yo estoy buscando Por todo el puto mapa Me vas a coger Toma por culo el caballo Madre mía Te he peinado el pelo Un pequeño este circo Romano Vale, ahora sí Esta es la, mi amigo Oh, me ha dado Odeo, me ha dado Me ha dado bien Me ha dado bien Tío, yo quiero este puto arma Tío Saltar ronda Apostemos Full equip Dame un arma Por favor Que sea un arma Que sepa usar No No Oh, shit Oh, shit Madre mía Pero si te estaba Vale, pues se ha perdido Me cago en todo Tío Con todo lo que ha apostado Tío, abandonar Vale, estamos muy en la Mierda Muy bien La puta mierda Abandona Llega poco dinero Tenemos que ir a hacer dinero Me voy a ir de este Puto continente De mierda Tío No me trae más Que problemas Casco de mongoles Joss de puta Eh Bueno, has entrado A esta Mira, a ver Comercio A ver si te venden El arma que quieres A mí que no No, no la venden Tío Es como Fucking missing Venga Cancelar Abandonar Vamos ya de aquí Anda Anda 600 pago 189 tengo que pagar Tenemos que conquistar Lo que sea Cuando sea O sea Attack Todo el mundo Atacad Atacad A saco Vale Que son unos matados Cuando antes acabamos Con ellos Mejor Vale, yo también corro Me gusta verlo O menos Como vuelan las hachas Y todo Vale No Prisionero no quiero Así que te dan dinero Por él No, no, no Pero me reventí Y no puedo coger A los demás Tengo que pillar A otros dos tropas Pero es que ¿Cómo vamos? Van a dar cuatro duros Por esta basura Tira, tira Para Makeb Mira otra vez Lo de la warra Ahí Pero vamos Que no va a estar La warra Es el arma Que estoy buscando Vale Warra Warra Pero yo la llamo Warra Comer Dios Va a estar Segurísimo No está Que no Que no Listo Venga Abandonar Vamos Tira para La empregla Tío Mira que paso Ejercito Me voy a ir a hacer Business otra vez De carga y descarga Tío Necesitamos dinero ¿Sabes? En saqueadores 15 Comercio Vende No tienes nada Que vender Hostia Pillaré Por Dios Pillaré Ya Una cosa Rápido Atacar A ver Vamos a esperar Podemos ir Un poquito Más adelante Vale Vale Vamos a ir a los Riders Ahí vienen Mira viene a por nosotros Pontillos ellos Ataca de carga Van a lanzar así Hostia Me la ha quitado Macho Iba por ella Un lanzazo Me ha saltado Por ahí uno Joder Ni uno Ni uno Me han dejado Macho 1-4 Venga Vale Prisioneros Venga Cógelos Porque si no Estamos al lado De uno Y es que encima Sigo gastando Pasta Vale Mira Amprela No me voy a hacer Otro torneo Tío Porque como pierda Me va a la puta mierda Así es que no Comercio Todo esto Vale Listo Abandonar Ya paso Tío Sigamos Vamos hacia acá A ver A ver que nos Encontramos De camino Ya paso Paso No quiero Hacer más torneos Me ha rayado Voy mal de dinero Pero bueno Voy a volver a la zona Buena de comercio Que suele ser en el centro Del mapa Y si no Pues darte Vueltas tochas Vale Pero Pues algodón Si no me equivoco Recultar tropas Pírate a dos Que se terminan Convirtiendo En arqueros Vale Y No se la mierda Si es que comercio Si a ver Hay algodón Por aquí No es esto Excuse me Estoy muy confuso Pues entonces No se que Da igual Vámonos de aquí Cuando nada Tomad por culo Vámonos a la buena zona Tira para acá Siempre puedo vender caballos A las muy malas Si me quedo sin dinero Pero No debería de ocurrir Y a estos Venga Pan Attack Qué buena batalla Eh Si Listo Vale Hostia Han disparado Así Vamos a por ellos Oh Que encocicado A la puta Joder Ni uno Tío Qué malo estoy jugando Ahora Coño Necesito pegar a uno Ya es quitarme Tío Qué dolor Otro lado Uff Qué gustazo Ganaste la batalla Y ninguno muerto mío Uno de renombre Listo Cómo vamos Ahora miramos Y un campesino imperio No los quiero Pero estos sí Manuel ¿No? Y manuelo Manuelón Imperial Manuelón imperial Vosotros nada Ahora os vendo por ahí Uh Bandido del boss Qué tíos Igual nos vendo Corajido Corajido Si le tiras a lo que son de arco Se terminan en Yo me los puedo quedar Pero tú fuera Esto no los quiero Listo Y esto me lo voy a quedar Para subirlos ¿Vale? Y esto Dámelo todo Listo Tira para acá Argoron Mira De donde viene Aragorn Hijo de Poyatron Heredero de Siliscur Es cacho de vuelta Que hay que llegar aquí Cuando quiera llegar Es que voy sin dinero Tío Vamos muy mal de dinero Tremendamente mal de dinero Voy a tener que vender Putos caballos O cosas Tío A ver Comercio Vende lo que tienes No es suficiente Es lo que hay Hay que vender Listo Y me la voy a jugar En el En la arena Tío Mira la arena Unirse Unirse al torneo Unirse Y me la voy a jugar De que voy a apostar Vamos 600 sería mucho Es lo que hay Pero La ronda Venga Apostar Unirse No se moda los dos Voy a tirar por este Que están aquí Le he dado Pero no he matado Mierda Pues que Estamos los dos equipos Ya Bueno que somos dos equipos Sin más Pues soy yo el último Que queda de este equipo Tío En serio En serio No me lo puedo caer Uno menos Cada tres Nada No me lo paso Ni de Blas Pero no lo he matado Tío 94 daño Y no lo he matado Juego de mierda Me lo he cargado Oh no No Va Va Lucha estupendamente Eso no es Eso es indudable Tío Eso es indudable Tío No me lo puedo creer Tronco No me lo puedo puto creer Venga Ala Abandonar Qué ascazo Bueno no he perdido mucho dinero Abandonamos Tenemos que comprar mierda En algún lugar Vale creo que si compramos Y he vendido los caballos Tendríamos que vender los caballos En una zona donde me dirán más Vuelvete para tu zona Tío Esto es plata No merece la pena O sea Para acá Cuando quieras llegar Ya te has arruinado Pero bueno Niña 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 Me puedes atacar Una caravana de estas Pero aparte de que Me van a crujir Eh Le iba a caer muy mal Al imperio Iba a ser un forajido Y me iban a querer matar Y Coge a estos Por favor Ok Vamos a hacer una Demostración de cómo rasear un combate, o les esperamos? Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Carga. Yo me quedo aquí, que soy un cobarde. Que no, vamos a pelear. Qué malo soy, coño. Tengo unas ganas de pillar mi guarrazor y desquitarme, tío. No corras, cabrón. Es que estás muy corta, tío. No llegas. Otro de renombre. Pilla todo esto. Listo. Déjame ver. Grupo. Bien. Sube. Pum. Pum. Tengo un ejército bastante importante. Un forajido. 27, 26. ¿Y a quién quitas? ¿A quién coño quitas? ¿Vas a quitar la infantería? Pues recluta imperial va afuera. El forajido este luego se convierte en fianbatanio. Confío en fianbatanio. Bueno, sí. Va a ser siempre mejor. Quitas a uno de estos y a este le contratas. Por dinero. Listo. Y tira hacia rota. Es la más cercana. Yo qué sé ya por dónde tirar. Asustadizo estoy. Otro torneo al cual no me quiero presentar ya porque... Comercio. Vende tus cosas. Listo esto. Donar. Voy a llegar sin puto dinero, tío. Ir a la arena. Jugándomela otra vez, ¿eh? Unirse al torneo. Unirse. Premio de torneo. Me gusta el casco, pero... Vale, aquí son dos equipos los que clasifican. Así es que venga. Voy con todo, tío. Voy a vender caballos, pues los vendo. Si tengo que estar trabajando un tiempo, pues... Joder. Joder puto, ha matado a uno de mi equipo. Mámono, le das. No das a nadie. A por ese, se va a dar la vuelta ahora. Vamos, ven, ven. Bien. Muerto. Vamos. Pues a por el amarillo. No sé dónde está. Si le matan... Bien, vale. Ya hemos clasificado. Ah, no, que es azul. Pues a por el rojo. ¿Quién es el rojo, tío? ¿Ha muerto el rojo? Vale, ya hemos clasificado. Ahora estoy yo solo contra todos. Se me encanta. Hostia, qué cabrón. A ver, aquí murió un francés. Aquí murió un francés, pero no pasa nada, ¿eh? Vale, siguiente. Uno contra uno. La siguiente es que guay. Saltar ronda. Apostar. All the way, tío. A ver si salimos del atasco con los putos torneos. Venga, bien. Me siento más confiado. No quiero decir que vaya a ganar, pero me siento más confiado con estas armas. Rápido el tío. Vale. Die, you pig. Vale. Sí, señor. Qué puto miedo. Qué puto miedo. Venga, vamos, vamos, vamos. Saltar ronda, saltar ronda. Uno contra uno. Apostar. All the fucking way. Unirse. Bien. Me siento seguro a tu lado, cariño. Calma, calma, calma. Tengo que manto la boca. Tengo que manto la boca. Tengo que manto la boca. Sí, señor. Vamos a la final. Joputa ganó la ronda. Vamos. Vamos. Para. Pues a la final. Esta es la puta final. Así es que venga. Aceptamos. Unirse y. Uf. Miedito. Toma. Sí, señor. Tengo que cogida la puta medida esto, tío. Tengo que hacer una armadura aquí de Sansón. Puto terminator, coño. Joder, hemos ganado, sí. Me pongo hasta nervioso, tron. Vale, perfecto. Pues ahora sí, 1.675. Pues hemos puesto 1.635. Así es que de puta madre más. Luego el yelmo, que el que sea mejor me quedo. Y el otro lo vendemos. O sea. Parece un poquito mejor, pero pesa bastante más. Pesa bastante más. Póntelo, anda. Vale. Y este le vamos a vender. Listo. Comercio. Lo vendo. Vale. 2.500 pavos. Ya estoy más contento. De todas maneras, vamos a seguir haciendo nuestras rondas por ahí. La jeta, tarará. Bueno, vas a seguir buscando mierdi pollis de estos. Vete a la jeta. Mira, este es un buen objetivo. 12 de estos. Una buena batalla. No me importa. Ríndete, ¿no? Pues ata. Vamos. Casi hago un misclick y mando a las tropas. Con lo que me gusta a mí matar a la peña aquí. Voy a mandar primero a estos. Caballería que me siga. A por este hijo de puta, tío. Bien, bien. A por él, a por él. Uf. Toma. Bueno, ha sido un poco desastroso al final, tío. Alguno mío va a morir, seguramente. Por lo menos heridos voy a tener, ¿eh? Uno muerto y uno herido. Vale. ¿Quién ha muerto? Recruta imperial. Bueno, se veía de venir. No pasa nada. Prisioneros Warry Page. No los voy a coger. A ti te voy a subir. Listo. Esto sí lo quiero. Cuando tenga mucho dinero, pues ya me compraré armaduras mejores y esas cosas. Pero por ahora, así vamos. Tía, para la JTA y contratamos de nuevo. Los dos que se me han... No, es verdad que hay uno herido. No está muerto. Lo tengo que contratar a uno. Espérate, que yo subo por aquí. Espérate, administrar. Lo sabía que el grupo es un 5% más barato. Casi seguro que va a ser eso. El grupo consume un 10% menos de comida. ¡Uh! Creo que salarios, ¿vale? Y... ¿Dónde vas a poner un focus, tío? Cabalgar. Vale. Vamos a focusear en... Vale. Y en cabalgar también. Vale. Listo. La JTA. ¿Otro torneo? No, me meto yo. ¿Me meto en otro torneo? El día de los torneos, ¿no? Es que al principio se usa mucho. Mira, arquero directamente. De puta madre. Porque es lo que estoy buscando. Y ahora... ¿Me meto? ¿Me meto? Para comercio. Me meto a todas tus basuras. Listo. Me voy a meter, que es lo que lleva encima. Ir a la arena. Entrar al torneo. Como me gusta este juego, tío. Ay, no. Que me he equivocado. Eh... Mierda. Hay un torneo. Sí. Entonces, ¿me vas a pagar por pelear? ¿Vas a ganar tú? Que sí. ¿De cuánto días estamos en el torneo? ¿Puedo unirme? Escríbeme en el torneo. De todo listo. Venga. Unirse. Joder, es que me equivoco. Y fíjate otro que tarda. Por eso no me gusta meterme en los edificios, ni ver la taberna y la ciudad. Porque es que pierdes muchísimo tiempo, ¿vale? A ver, cuarta. Y es combate sencillos. Puede ser que gane, tío. Vale. Saltar ronda. Saltar ronda. Saltar ronda. Apostar. Creo que grebas de estas no tengo yo buenas. Bueno, botas. Vale, este es el mejor casco del juego, por cierto. Me acuerdo de llevarlo siempre mil millones de veces. Pues de los mejores. Este no me acuerdo bien. Pero este lo llevé yo mucho en mi otra partida porque era lo mejor que encontré. Es que no me gusta nada el plumón ese ID. Me gusta de forma, pero la pluma me sobra, ¿eh? Y tampoco me encanta, ¿eh? De forma, o sea. Toma por culo el legionario. Next. Saltar, 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 saltar. Apostar all the way through. Por equipos, dame algo que sepa usar. Y no sé usar esto. Hemos muerto. ¡Ay! ¡Que me pego! Eso es lo que me refiero. Que no sé, tío. Y ahora a ver, Denny. Pues me parece que vamos a morir. Bueno, todavía estamos en juego. Vale, hemos clasificado. ¿Quieres saltar de la partida actual? No, déjala, déjala. Da igual. Pero pasamos, ¿eh? Pasamos. ¿Ah, que queda descalificado? Ah, queda los rojos. Vale, sí, sí. Pues nada, abandona. Vámonos. Me creí que era los verdes. Fíjate tú si me presto atención. A ver, por aquí. Se quiere unir. Este se quiere unir. Que vale, este es muy buen arquero. O sea, se hace falta aquí todos los dos arqueros. Estos están subidos, tío. Espérate, ¿dónde están mis arqueros, tío? Ah, esto, sí. Arquero imperial entrenado. Tengo muy pocos arqueros, pero es que es para lo que tengo. Sácate a este. Y metes a este. Pierdo de moral, pero me la trae floja. Venga, listo. Eh, ok. Vete... Digamos, vamos a comprar el hierro aquí. Que este es un buen negocio. Mientras tanto, pues todo lo que veamos lo vamos matando, como siempre. Claro, hombre. Eso no me merece la pena ya pararme. Diez sacadores, me lo pienso. Cuán de los otros, sin dudar. Los de los bandidos, que son más complicados. Caravana Kuchai. Curai de Acherai. Aquí hay un huevazo de gentuza de esta. ¿A ti era para la maruna? Comercio. Aquí se compraba el hierro barato. Creo recordar dónde es. Uf, a diez. No está tan barato ya. No está tan barato, tío. Compré un poco, pero no sé yo. A ver. Ya está, porque te está empezando a salir un poco caro. Listo. Vale, espérate. Mierda. ¿En dónde dice que está? Se puede vender en Akagatr. En la jeta por veintinueve. O en Seneopa. La jeta está más cerca, ¿verdad? Seneopa. No, Seneopa está a tomar por culo, ¿no? La jeta es el que está más cerca. Y Seneopa está lejismo. Ya para la jeta. He comprado entre diez y doce. Bueno, la verdad que es difícil de saber. A ver si de verdad le saco algo. Ya no hay tanto negocio con esta mierda. Y de los bosques. Si le pillo, le matamos. Le pillo, venga. Quien de teos muere. Attack. Nada. Vamos a hacer un full attack. Vamos a la vez. Me voy con mi caballería aquí. Joder, y no gasa a nadie. Me cago en mi puta madre. Están en buena posición los cabrones. Ahora sí. Vea. Vale. Muy bien. 0-7 es una mierda. Porajido. Porajero. A paso. Listo. Dame. Listo. ¿Cómo vamos de clan, tío? Estamos muy cerquita. 44 de 50. Sí, señor. Bailar. Vale. Listo. Íbamos a la JETA a vender estas mierdas. Es verdad. Un escondite de paso. Hacen los escondites. Pierden mucho tiempo para el beneficio que tienen. La fortaleza. Es que las misiones es lo mismo. Es preferible subir así. Enseguida nos vamos a meter ya en una guerra. En cuanto subamos nos hacemos mercenarios y a la guerra. Ir a la fortaleza y al distrito. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Comercio. Calla. Se me va la olla. A 33. Bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Tiendolo todo, pues. 200. Abandona. Es que me falta tan poquito, tío. Tía, vale, ya. Es que son muy pocos, tía. T5. Venga. Tal. Attack. Full attack. Ya es que me da igual todo, porque esto va a... Charge. Que no queda nada, tío. Cavalry. Follow me. Hasta aquí arriba. Caval forward. Qué cabrón. Qué puntería, tío. Ahora sí, venga. Caval charge. No, 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 no. No los quiero. Listo. Que me... Me hacen ir más lento. Es que me falta cuánto, tío. Son seis, tío. Dos torneos, por ejemplo, ganados. Y aquí este comercio. Reduce el 15% la penalización de precio de ventas de equipos. Hostia, es muy bien esa, ¿eh? Reduce el 15% de venta de objetos comerciales. No, no, no. Equipo, porque es lo que luego al final terminas comprando y vendiendo más, ¿eh? Realmente. Ahora mismo no, pero luego cuando haces batallas tochas te llevas en equipo una barbaridad, ¿eh? Comercio. Vender toda esta wea, 173. Muy bien. De cinco, ¿eh? Que me han matado. O sea, que tampoco... Vale, a ver un escondite por aquí, pues se ponen las cosas. Mira para Ortizia. A ver si encontramos a alguien de camino. Bueno, solo son cinco. Grupos de cinco, tío. O sea, quedados de siete. ¿Dónde estás, eh? Un grupito de enemigos ahí. Tocho, ¿no? De 25, dame. Unas ganas de subir ya de nivel. Y tener un ejército. Mira, hay un torneo. ¿Vamos? Ir a la arena. Último torneo del día. Vamos allá, gente. Esta es la nuestra. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Unirse. Vamos allá. Me estaba pensando y... A ver. Grupos. ¿Me van a dar un camello? Apostemos all the way through. Vamos. Último torneo del día. Unirse. Vale, vamos a... Más mil uno. Mierda. Si me muere mi equipo. Porque yo no sé lanzar, eh. Por otra cosa. ¡Puñetados, loco! Bueno, voy a morir, bueno. Es lo que hay, ¿sabes? Bueno, queda esta. Ya puedes ganar, tío. Lo complicado. Vale, pues hemos perdido. A la mierda. Mi intento. Y... Y ya está. Y ya está. Checamos. 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 Bueno, pues abandonamos, obviamente. Gente, y abandonamos el episodio, no la serie. Tendréis más, ya os digo. Estoy grabando siete episodios del tirón. Mientras me voy de vacaciones, para que disfrutéis. Y por lo demás, nada. Un besito para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. En el próximo episodio sí que subimos de nivel. Un besito para todos. Y bye, bye. Chau. 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 Gracias.